Me pone muy contento escuchar una primera frase del Ministro Alack. Que toda esta batería de medidas que se han tomado y todos aquellos que estamos en la función pública y tenemos contactos con el movimiento de la economía de nuestro país, sabemos que efectivamente hay un método que ha cambiado notablemente a la hora del control y del seguimiento de lo que pueden ser situaciones sospechosas del lavado de dinero. Que todo este avance fenomenal, que todo este presupuesto, que toda esta legislación, que todo este método que hoy se lleva adelante, forma parte de una decisión soberana de la Presidenta de los argentinos. Porque el lavado de dinero siempre, absolutamente siempre, va vinculado a un delito, anterior o posterior, casi siempre anterior, porque el delito o podrá estar en una cuestión vinculada al narcotráfico, o a una cuestión vinculada al funcionamiento del Estado, o a una cuestión vinculada a la evasión de impuestos, pero siempre está vinculado al delito. Vos no vas a necesitar lavar dinero si tenés la guita en blanco. Si tenés la guita en blanco, ya pagaste los impuestos, ya tributaste, ya hiciste todo lo que tenía que hacer, acreditaste que la plata te la ganaste de alguna manera y no necesitas ningún mecanismo de lavado de dinero. Estamos convencidos que las cosas buenas para un país terminan siendo buenas para el conjunto de una sociedad que en definitiva, en muchas cosas, no tiene fronteras. El caso del turismo internacional, casualmente es algo que no tiene fronteras. Que los atentados, que los problemas se pueden producir originados por una célula o por alguien desde un lugar y el hecho, aquel que hace mucho daño, termina explotando conceptualmente, literalmente en cualquier lugar del mundo. Así que muchas gracias por habernos elegido y sin duda alguna esta es una tarea que se va a profundizar y que se nota, se nota en serio. Cualquiera que está sabe que se nota que los bancos tienen una actitud distinta a la hora de ver movimiento de recursos, que los escribanos tienen una actitud distinta, que se debe informar, que está muy bien que quienes estamos en la función política tengamos 14 ojos mirándonos, está muy bien que todo aquello que aparezca sospechoso tenga que ser informado, está muy bien que todo esto vaya teniendo cada vez un mayor método y un mayor control. Y estaría muy bueno de que todos los países del mundo y de la región tomen la misma decisión que ha tomado la República Argentina.